Estar en armonía significa sentirnos bien en los diferentes aspectos de nuestra existencia. Por eso hoy vamos a seguir profundizando en las diferentes formas de llegar a ese estado. Los masajes shiatsu tienen muchísimos beneficios para las mujeres puérperas, es decir, aquellas que se encuentran atravesando la etapa posparto. Además de aliviar los dolores musculares, los masajes shiatsu reducen la hinchazón, ayudan con la regulación hormonal, mejoran el sueño y la lactancia. Vemos la segunda parte de la nota con Mariela Moreno. Bueno, una de las partes más importantes del masaje para la mamá que está amamantando es toda la parte de los miembros superiores. Entonces el masaje arranca por ahí. Empezamos con la mano y de paso vamos tocando todas las terminaciones de los meridianos. que están en el miembro superior tenemos meridiano de pulmón, de intestino, de corazón, de intestino delgado y que son meridianos que recorren desde los dedos y por la parte interna y externa de los brazos y terminan en la cabeza. Entonces podríamos decir que el masaje para las mamás lactantes es un masaje para estos órganos también. Entonces todo lo que tiene que ver con cargar al bebé, con la posición del bebé y todo lo que tiene que ver a nivel glandular también. Es importante abrir, estirar, preparar el meridiano. Toda la movilidad de la cintura escapular, a nivel de la clavícula, a nivel del homóplato, de la escápula por atrás, también es muy importante. O sea, son lugares que nosotros vamos empezando como a hacer una coraza y nos olvidamos, nos olvidamos que existen. Así que los papás atentos a aprender este masaje. Toda la cintura escapular es el lugar que está comprometido. Las costillas, el plexo. Incluso hasta después del baño también la mamá lo que puede hacer es es con un peine, peinarse la mamá, hacer como un... como un barrido, en sentido al pezón, a la areola. De esa forma se activa, se remueve, se... Se le da una mayor fluidez a toda la parte glandular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!